Señora Mariquita, ¿sabe dónde hay orugas verdes como esta pequeña en grandes cantidades? No, no lo sé. Llevamos todo el día buscando y aún no hemos encontrado a nadie de su familia. Es terrible. Más que terrible, es agotador. Quizás mi mamá venga a buscarme. ¡Maya! ¡Maya! ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Creo que sea algo, creo que sea algo. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chica más guapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sorpresas tiene la vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sorpresas tiene la vida! ¡Ay! ¿Ha encontrado a mi mamá? No, pero he descubierto un campo de repollos y está lleno de orugas verdes como tú. ¡Flip, llévanos a ese campo de repollos!